La pelea más esperada, llega al Central Cabana, de Central y Pensilvania, este 2 de mayo, tendrás el mejor asiento, y no te perderás, ni un momento de acción, de Mayweather contra Pacquiao, y después, quédate pa' la after party, en la bondad norteña, las mezclas, el DJ Pobreche, el Paco Pacorro, hablas especiales, toda la noche, Tecate, Tecate Light, el miedo light, Manny Pacquiao, contra Floyd Mayweather, Central Cabana. Gracias.